¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Sobre aviso no hay engaño! ¿Oíste, Paul? ¡Rostizados! ¡Venga! ¡Pol está molesto! ¡Pol! ¡Pol está enojado! ¡Ya está bien quemado de mercado al mercado! En su camioncito anda para todos lados Y no hay a su gente puro chavo preparado ¿Ustedes quiénes son? ¡Tol! 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 ¡Somos tus amigos que traicen el camioncito! ¡El chulo, el chulito, la piscina y la piscita! ¡Vamos a ver cómo Paul desquita su sueldo! Ok, Paul, vas para el foro Paul, al camioncito Paul, que te regreses al foro Paul, al camioncito ¡Basta de burlas mucho! ¡Mi camioncito! ¡Mi camioncito! ¡El camioncito de hoy! ¡El camioncito de hoy! ¡Ya no te enojes! ¡Muy feliz debes de estar! ¡Canta una nueva novia que se puso a modelar! ¡Te hiciste sordo, lo que hiciste es escuchar! ¡Y a esta muchacha hermosa lo que hiciste presentar! ¡Pues si no te la vamos a robar, mi Paul! ¿Cómo lo hiciste? ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué suerte! ¡Pero ya no te enojes! ¡Muy feliz debes de estar! ¡Tu papá está orgulloso y aquí lo va a demostrar! ¡Eres un inútil, de verdad! ¡Eres un inútil! ¡Qué inútil eres, de verdad! ¡Perro! ¡No, no, no! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Mira, Paul! ¡Tú a mí sí me caes muy bien! ¡Yo te deseo buenas vibras! ¡Claro que sí! ¡Ah, ¿qué? ¿No se lo puedo mencionar? ¡Ah, uno lo supera! ¡Se deprime! ¡Ah, ok! ¡Yo te deseo la mejor de la suerte! ¡Perro! ¡Oh, Dios mío!